Puedo verte ya con tu sonrisa eterna, la que nos dejaste para aprender Que el cielo está acá, se expande con los hijos, te nos fuiste pronto, verás, siempre vas a estar Cristina, sos el ángel que nos guía, vas a estar toda la vida en nuestro corazón No te rindas, tus ojos nos iluminan, ya llegará el día en que tu voz va en el camino hacia el sol Ya no tengo miedo ni dolor Desde el más allá, mandanos un mensaje que nos dé confianza Para comprender que bien vale sufrir, si al menos te tuvimos, te has convertido en el ángel de la paz Cristina, sos el ángel que nos guía, vas a estar toda la vida en nuestro corazón No te rindas, tus ojos nos iluminan, ya llegará el día en que tu voz va en el camino hacia el sol Hacia el sol Vamos por Cristina, por Cristina, todos juntos unidos Ya vamos por Cristina, por Cristina, por Cristina, por Cristina Ya no tengo miedo ni dolor Ya no tengo miedo ni dolor Ya no tengo miedo